En Vamos León te contamos qué pasó con algunas de las figuras del Santa Fe campeón del 2012. Nombres como Omar Pérez, Wilson Gutiérrez, Julián Anchico y Camilo Vargas hacen parte de este prestigioso grupo que le devolvió la gloria a la hinchada y al nombre de la institución después de tres décadas de frustraciones y subcampeonatos. El querido profe Wilson fue la cabeza de un grupo de talentosos futbolistas que se destacaron por un juego dinámico, con ideas y con una buena combinación de juventud y experiencia. Repasaremos algunos de los nombres más importantes y les contaremos a qué se dedican en la actualidad. El goleador del cuadro cardenal fue el gran boli, el boliviano Diego Cabrera. Nueve anotaciones que sumó para el primer campeón de Colombia en el 2012. Actualmente juega en la liga de su país para el club 24 de septiembre. Omar Pérez también marcó nueve goles y empezaba a justificar por qué se convertiría en uno de los jugadores más importantes en la historia del club. Actualmente está retirado del fútbol y tiene su propia escuela de formación. Su hijo también juega para Santa Fe. Juan Daniel Roa hizo todo el proceso en el club y su desempeño lo convirtió en el segundo jugador con más partidos en la historia de Santa Fe con 405 apariciones. Por debajo de nombres como Alfonso Cañón y superando nombres como el de Agustín Julio, Omar Pérez, entre otros referentes del club. Camilo Vargas fue el defensor del arco campeón del 2012. Coronando cuatro títulos en su paso por Santa Fe, dos de liga, uno de Copa y una Superliga de Colombia. El capitán actualmente se encuentra en el Atlas de México para cumplir ya su segunda temporada en el fútbol manito. Jugadores importantes como Daniel Torres, Juliana Anchico, Sergio Tálvaro y Pacho Mesa juegan en la actualidad en sus clubes en ligas europeas y del continente. Ellos también están en las páginas de la historia del club como algunos de los jugadores con más títulos en la historia de Independiente Santa Fe. Definitivamente un equipo que enamoró, que cautivó y convenció a la hinchada cardenal. Además lo argumentó con un título que se gritó por días y meses, que empezó a abrir la puerta de una de las mejores décadas. O tal vez la mejor década en la historia de Independiente Santa Fe. El primer campeón de Colombia.